Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Donde ya fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me curó quererme más y más, y no olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y mi alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez junto al mar. Hazla volver a mí. Te quiero besar su boca, otra vez junto al mar. Vereda tropical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!